El invitado de hoy, caballero que conozco de toda la vida. ¿De atrás? Seis pies y una pulgada de acción y suspenso. Trigueño. Interesante. Híbrido de Chilo con la tri boricua. Cabrón, ni mi ex me halagaba tanto, cabrón, como eso. Espérate, espérate, espérate. Espérate, guau, 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 chilo, what you're doing, man? Están nerviosos. Yo no estoy nervioso, lo que estoy es bien borracho. Cabrón, y te lo juro por mi pa y ahora mismo que una mujer me dijo que este cabrón hizo ese mismo comentario. ¿Tú has tenido OnlyFan? Que sí has tenido. Sí, o tienes hasta mismo. Sí, sí, claro. ¿Tú te has suscrito? No, no te he suscrito. Ah, sí, te quería agarrar, puerco. Cerdos depravados. A mí me mintieron una vez, me dijeron como que esta fulana es ex de fulano. Como que ten cuidado, papi, ya cuando te advierten así, cuando el río suena es por el caguotaje. Ay, tío, hay una baby. Que este cabrón le tiraba, era devorado. Yo le zumbaba con todo y un día hasta discutía con ella y todo. Me acuerdo, cabrón, me acuerdo de ella. Sí, para que ya venía, obviamente, tío, ya sí vení. Sí, no. No, no, no. No, no, no. Tú sabes que esta cabrón, el canal, tú sabes que si tú pones lo de la lupita en Instagram y te sale un culo y eso y tú dices, diablo, esa tipo es de Rusia. Tú mira. Tengo country like. Internacional, papi. Es que tú también, tú te las querías ganar a todas. Todas, cabrón, tú mira un... bueno te voy a llamar, me lo llamo, mi topi, nada. Ya no te chido de esta persona, diga nada. Tú sabes que usted pudo hacer, carajo. Ey, ey. Vamos. Vamos, mamá, qué bella. Camila. Camila.